¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video que estamos de regreso con Valorant. Pues acaba de salir este nuevo agente que se llama K.J.O. Y aquí les voy... bueno, ¿cómo se pronuncia? K.J.O. K.J.O. Los que le dicen como K.J.O. del Norte también se vale todo. Bueno, es un robot que tiene flashes, tiene una granada y tiene un cuchillito. No tengo muchos lineups por el cuchillo por una sencilla razón. Que el cuchillo es mucho de improvisación. Y de hecho, a mí personalmente en Rankings me gusta jugar con improvisación. Este personaje es mucho de lineups, pero a mí me gusta improvisar. No sé, por ejemplo, saco una flash aquí que les gusta y la gente no se lo espera y ya flasheamos todo medio. Pero claro, vamos a aprender algunos lineups porque va a ser muy necesario. Entonces, ¿qué pasa con los lineups del cuchillo? Bueno, en este parche el cuchillo, aunque atraviese paredes, te da información en todo el radio que explote el cuchillo. Entonces, por ejemplo, si quiero saber si hay alguien jugando en corta de A aquí en Ascent, pues vamos a saltar y vamos a meter el cuchillo ahí enfrente, ¿sale? Entonces, pues aquí nos va a dar toda la información. ¿Qué pasa si queremos ir a B y queremos limpiar la parte de mercado? Pues lanzamos un cuchillo aquí y nos va a dar la información de mercado. O si ya tenemos esa zona controlada con un humo o con un compañero anclando mira aquí o tú mismo sabes que no hay nadie, pues te das un cuchillo base. Ok, así, tipo... este tipo de Jigglepick así, ¡pup! Y listo. O simplemente aquí atrás de la pared te va a dar la información. De la misma forma, pues podemos lanzar un cuchillo aquí. O sea, al punto que quiero llegar es que el cuchillo es un poco improvisación y habrá algunos lineups muy buenos con él. Pero por el momento en este parche, personalmente prefiero jugar de esta manera, ya que te permite pues dar un cuchillazo que la gente no se lo espera. Pero en una pared, ya saben, aunque estén detrás de la pared te va a dar información. Así que bueno, vamos con lo bueno. Vamos a empezar con los lineups de las flashes. Tengo aquí un lineup para la flash, una flash para controlar mid. Lo primero que tenemos que hacer es tener controlada la zona de corta de A. Ya sea que tu compañero te ponga un humo, o que tú mismo, aunque les mira, o que limpies, simplemente a un pick, a un white pick, etc. Esta zona. Sabiendo que no hay ningún compañero, o que tenemos un humo en esta zona, nos paramos en esta esquina. Y ven esta pared que tiene como unas pequeñas curvas. Bueno, en este pico de la curva lanzamos la flash de esta manera. Y como pueden ver, la flash va a popear justamente aquí. ¿Sale? Entonces, te va a permitir limpiar al compañero que esté holdeando esta zona, ya sea a top mid o a esta zona de aquí. Va a limpiar este. Al que esté holdeando también aquí atrás lo va a flashear. Y evidentemente todo de esta zona, la va a flashear. Si hay un compañero, que es muy común, de hecho, un estilo que yo tengo en rackets es jugar, cuando se desactiva la pared, me vengo hacia acá y me pongo a anclar mira aquí. Bueno, pues, el tipo que esté parado aquí va a poder ver toda la curva de la flash. Entonces, te va a poder esquivar la flash para que tengan cuidado al piquear al que se pare en esta zona. Otra flash que tengo, pero ahora contrario, para flashearle al tipo que esté aquí. Y si tu compañero tiene un humo en esta parte, o un compañero que esté allá, te está anclando mira a la parte de mí. Pues, vamos a hacer un line-up de esta manera. En este botón de la puerta, o que no sé qué sea. Bueno, en esta parte, vamos a poner la mira aquí, nos paramos justo enfrente. Y vamos a lanzar la flash. ¿Ven aquí en esta parte del edificio que hay una zona negra? Pues ahí en medio le damos. Muy sencillo, y va a flashear al que esté en corte. ¿Qué pasa con esta flash? A mí no me gusta mucho esta flash. Aunque puede ser muy útil, no me gusta porque si está jugando aquí, él va a poder ver toda la animación de cuando lanzas la habilidad. Y pues va a jugar a... O sea, si está jugando aquí, quiere decir que está jugando a anti-flash. Entonces el tipo nada más va a hacer esto y te la va a esquivar. O si está parado aquí, pues le va a hacer así y te la va a esquivar. Entonces tengan mucho cuidado. Pero, evidentemente, esta flash es muy buena para controlar, para abrir todo este espacio. ¿Sale? Vas a flashear al tipo que está ahí enfrente. Y vas a agarrar todo este espacio. Bueno, ahora nos encontramos en la parte para atacar A. Y aquí tenemos un line-up bastante bueno. Y que nos puede servir mucho, pues, para ayudar a los compañeros. Esta flash no es para que piques tú, sino para que le ayudes a un compañero a entrar al sitio. Primero vamos a hacer este saltito, este parkour, ya saben. Arriba de la moto. Con control nos paramos aquí arriba. Otro salto más. Y otro salto más. Esto, de hecho, es bastante común hacerlo en nuestros juegos. Y nos sirve para, este, piquear rápidamente al que se ponga aquí, ¿no? Y sorprenderlo en este ángulo que está difícil. Aquí puede ser que los enemigos te tengan un humo puesto. Si hay un one-way aquí, un one-way de Omen o de cualquier smoker. Pues no recomiendo hacer este line-up. O sea, creo que no se va a poder. Si hay un humo aquí, no te va a dar la visión. Pero bueno, en caso de que no haya y estén aprovechando toda esta zona y quieran atacar A. O sea, tus compañeros ya deberían de ir tomando, deberían de ir por esta posición, ir abriéndose. Entonces tú avisas de que vas a meter una flash. Y bueno, el line-up es el siguiente. Nos paramos justamente aquí. Y vamos a apuntar a esta esquina de aquí. Vamos a bajar un poquitín la mira. Para que tenga la referencia completa. Es cuatro, es uno, cuatro, dos, tres. O sea, es poner el palito de la mira justo ahí abajo y clic izquierdo. Y esta flash, como pueden ver, popea más o menos aquí. Si nos vamos por acá, esta flash va a popear más o menos así. Más o menos en la zona que vieron que popeó, entonces va a limpiar, va a cegar a medias. Si alguien se encuentra listo en este ángulo, va a cegar por completo al que esté en Heaven de forma abierta. Aunque claro, siempre es lo mismo. Si ven la animación, los enemigos ven la animación de cuando tiras la flash, pues te la van a poder esquivar. Entonces tengan cuidado con esa mecánica anti-flash que todo el mundo lo puede hacer. Pero en teoría debería de flashear muchas partes. Flashearía aquí, flashearía aquí. Una jet o una sage que se podría subir aquí también la va a flashear. Atrás de este generador también lo podría flashear. Bueno, en realidad creo que el que esté aquí no va a limpiar. Porque este generador lo va a cubrir de la flash. Entonces también tengan cuidado al ir limpiando los ángulos. Muy bien, ahora flashes para entrar en B. La verdad es que está un poco difícil las flashes por aquí. Porque la granada, cuando popea, tarda muy poquito. O sea, vean la lanzo al aire y miren lo que tarda en popear. No es mucho tiempo de trayectoria de la flash. Entonces aquí hay muchas zonas con cobertura. Solo tenemos estas ventanas aquí arriba. Así que lo único que se me pudo ocurrir como tipo line-up. Pero este line-up es un poco más improvisado. Que ya les digo que a mí me gusta especialmente. Pues es el siguiente, ¿no? Tenemos que limpiar esta zona con armas o con habilidades de otros personajes. O sea, ven. Si ustedes ya saben que juega alguien aquí. Pueden aplicar la de la pop flash esta, ¿no? Así sales con el arma y limpias. Y ya te quedaría solamente una flash. Entonces, bueno. El chiste es tener limpio este ángulo de aquí a acá. Y todo esto, ¿sale? Ok. El line-up es el siguiente. Nos paramos en medio de esta puerta. ¿Sale? No importa un punto específico. Simplemente hay que esté en medio. Y nuestro core save, nuestra mira, tiene que estar hasta aquí abajo. Recuerden que este es un salto más clic izquierdo. Entonces saltamos. Clic izquierdo. Y vean como la flash va a popear más o menos aquí. En esta altura. Uy, me flasheé. Me flasheé mucho. Va a popear más o menos aquí. ¿Vale? Entonces. Esta flash debería de limpiar a alguien que está... Bueno, que está holdeando. Si está holdeando a alguien hasta aquí atrás, no lo va a limpiar. Pero si está más o menos parado aquí. Sí que le va a dar la flash. Y lo más importante. Va a flashear a quien se pare aquí. Aquí. El que esté también en CT. Pero ya digo. O sea, un gnomo tiene que ir aquí 100% o alguien anclando mira. Entonces pues, esta flash me gusta bastante. Incluso puede improvisar haciendo un rebote aquí. De hecho, este rebote ayudaría a limpiar aquí. O simplemente la clásica, ¿no? Del Counter Strike. La Pop Flash. Así. Y piquean. Muy bien. Ahora vamos con las flashes de defensa. Esta flash a mí me encanta, ¿sale? Este, nos vamos a parar aquí. Poniendo el último escalón de esta escalera como referencia. Y vamos a ver esta lámpara. Nuestro Corsair tiene que ir aquí abajito. Y la flash va a rebotar en la lámpara de esta manera. ¿Ok? La flash se popea justamente aquí. Pero, ¿cuál es la ventaja de no hacerlo así? Que esta animación, pues el enemigo la va a poder ver más fácilmente. En cambio, si tú haces todo este rebote. Bueno, con este line-up, la flash popea instantáneo. O sea, popea aquí instantáneo. Esta flash tiene que tener mucho cuidado porque es una flash para jugar solo en el side. Y jugar al timing de cuando los enemigos logren entrar, ¿sale? Popea. O sea, tú sabes que los enemigos van entrando. La popeas y piqueas, ¿sale? O sea, en una situación, imagínense que los enemigos van entrando ahora mismo. Escucha los pasos, ta, 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 ta. Le das la flash. Y una vez popea, piqueas. Si el compañero está holdeando esto, no lo va a flashear. Toda esta pared le cubre. Y así puede holdear el sitio. Muy bien, amigos. Aquí les tengo una super mega flash. Para defender en corta de A. Vamos a tomar como referencia este pico de la... De este último escalón de la escalera. Y aquí hay un montonal de hojas, ¿sale? Pero aquí hay una que está más oscura que todas entre este círculo. Entonces vamos a poner el centro de nuestra mira ahí. Y vean como rebota esta preciosidad. La flash popea aquí. Es increíble. O sea, casi donde la puse esta. Si la gente te quiere rushear... O sea, mucho ojo con esta flash. Porque es un line-up pues un poco tardado de hacer, ¿no? Primero aquí abajo. Después la referencia acá arriba. Entonces, esta flash es para jugar atrás y jugar al timing. Y obviamente no debería de haber humo aquí para poder hacerte la play individual. En caso de que haya un humo, este line-up igual lo puedes ocupar para parar el rush. Para parar... O sea, esto lo haces así. Va a flashear a todos los que estén entrando, ¿sale? Entonces aquí puedes jugar al... Y de hecho te da el tiempo perfectamente para salir con el arma y piquearle. De esta manera... Popea y ya estás listo aquí para piquear y llevarte alguna kill. Goldear, hacer daño, disparas, te vas. Los dejas pasar, recibieron daño, etc. Así que esta flash está increíble. Ahora, una flash improvisada, pero no por eso... Pues no importante, no para no tomarla en cuenta. Si tú estás jugando aquí atrás del generador y estás holdeando para que... O sea, por si pasan aquí... Las rebotas en la pared de esta forma. Popea aquí y puedes piquear perfectamente. Entonces, recuerden hacerlo un poco esquinado hacia acá. Porque si la popean aquí, te puede flashear a ti mismo. ¿Ven? O sea... Entonces, un poquito aquí... Uy, perdón. Un poquito esquinado. Popea y piqueas. ¿Listo? Si te están entrando o si quieres holdear esta parte de aquí. Muy bien, ahora vamos con los line-ups de la granada. Este line-up me encanta. Y aquí en la parte de A, la bomba debería estar plantada en esta zona de aquí. Y es para jugar a post-plant. Pero puede llegar la situación y en alguna ronda te puede servir. Entonces, el line-up es el siguiente. Nos vamos acá en esta parte de la caja. Así, en medio de la caja. No hace falta un punto exacto. Vamos a mirar aquí arriba, tomando como referencia este asta de la bandera. Y un poquito hacia la izquierda. ¿Ven en el cielo esos como destellos de la explosión? Bueno, pues justamente tomando como referencia este asta. En medio de estas dos cosas. Y simplemente clic izquierdo. Esta es muy sencillita. Y vean donde cae. Cae perfectamente en donde está la spike plantada. Entonces, en una situación real. Nos vamos corriendo hasta acá. Hacemos el line-up. Y desde aquí, mientras va cayendo la granada. Y está aún... O sea, si quedan dos vivos y uno te está buscando. En lo que esta granada está haciendo su trabajo. Sin moverte. Puedes lanzar esta flash con este... O sea, sin moverte. Ahora pones la mira en... En este tubo de metal. Justamente aquí. La flash va a explotar... Uy, perdón. Bueno, el chiste es este. La flash va a explotar aquí. Te mueves. Popea aquí. Y si te viene buscando uno. Aquí lo vas a encontrar cegado. Muy bien. Otra jugada de post-plant. Pero ahora para ver. Este es demasiado situacional. Pero demasiado. Imagínense que la spike está plantada justamente aquí. Es un sitio común para plantar la spike. Y... Pues no sé. O sea, tú tienes información de que no hay nadie en CT. Y te toca ir a CT. Les digo. Esto es demasiado situacional. Puede que pase. Puede que no pase. Puede que pase una de cada siete rondas. Yo que sé. Entonces, el line-up es como el de Soba. ¿Se acuerdan? El de la... 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 El de la rebotada. Pues igual. Ponemos la... Aquí no hay una referencia exacta. O por lo menos... Yo no la tengo. Yo siempre lo he hecho así con el Soba, por ejemplo. Teniendo... Bueno, tomando como pequeña referencia este árbol. Vamos a poner la mira aquí. Y esto es salto y clic izquierdo. Simplemente. Para que rebote en la pared. Les digo. Es muy fácil porque... No necesitas un... Un line-up específico. De hecho, lo puedes hacer... Corriendo. Lo puedes hacer... O sea, nada más toma como referencia este árbol. Y... Simplemente recuerda que tiene que rebotar en la pared. La pared es muy grande. Así que nada más... Tienes que lanzar la granada de esta forma. Y listo. Siempre cae aquí. Ahora... Bueno, muy importante con esa granada. Esta granada... Solo hace daño... Si está en tu campo de visión. Por ejemplo, la tiro aquí. Si yo me encuentro aquí atrás... No me va a hacer daño. Simplemente me va a hacer daño si estoy en el campo de visión. Vamos a quitar... La parte de trucos que... De trucos que lo tengo activado. La de la invulnerabilidad. Y les voy a mostrar. Si está dentro de mi campo de visión... Me hace daño. Pero si está fuera... No me hace daño. Bueno amigos... Y ya para cerrar este video... Vamos con unos lineups buenísimos. Con granada... Para evitar post plant en A. Justamente en default. Y para evitar un full rush... Por la entrada principal de A. ¿Sale? Entonces... El lineup es el siguiente. Este lineup... Lo puedes ocupar... Cuando tú estés defendiendo en Heaven. Y... Bueno... Si tú sabes que te van a rushear... Imagínense que hay un humo de omen aquí. Bueno... Un humo de cualquier personaje aquí. Este... Y tú sabes que te van a rushear. Bueno... Nos vamos para atrás. Y... La referencia es... Esta linea de aquí. Ver que aquí hay como... Se distingue, ¿no? Que hay como una linea vertical. Bueno... Pues justamente en medio nos paramos aquí. Y... Vamos a apuntar... A este fierrito que está aquí arriba. ¿Sale? Y le vamos a dar clic izquierdo. Y... Aquí paramos... Un rush... Entero con esta granada. ¿Sí? Por lo menos alguien se va a llevar el daño si lo timeamos bien. Y ahora... Para evitar un plante aquí... Estas dos jugadas... Como... Bueno... Como la jugada anterior... Es... Por si estamos defendiendo en Heaven de A... Este... Vamos a evitar el post-plant de esta manera. ¿Sale? Vamos a tomar como referencia... Esa cosa de ahí... Que de hecho es la misma referencia de una flecha de Sova. Que revela todo el sitio para el post-plant. Bueno pues... En esta ocasión... No es para post-plant sino es para evitar el plante. Y... Este es... Este es un poquito complicado. ¿Sale? No es line-up como tal. No es nada más de una activación de un clic. Si no... Es un poco más de mecánica. Bueno... Tomamos como referencia esto... Y... Vamos a apagarnos más o menos aquí. Y vamos a bajar la mira aquí abajo. ¿Sale? O sea... Este fierrito... Simplemente lo mencioné... Eh... Para iniciar con el line-up. Es más fácil de hacer que de explicar... Pero vamos paso a paso. ¿Ok? Vamos a correr más o menos... Hacia esta distancia. Y cuando estemos en este punto más o menos... Vamos a saltar. Y... Yo lo que hago es bajar un poquito la mira. Lo voy a hacer... Para que ustedes lo vean. ¿Sale? Y va a rebotar... Perfectamente... Ahí abajo. Muy bien. Este line-up también se puede usar... Cuando... Estén defendiendo B. Entonces... Si saben que les va a entrar por A... Simplemente... Vamos hacia aquí arriba. Tomamos como referencia... Este fierrito. Y... Pues hacemos la ejecución. ¡Pum! Que rebote en la pared. Bien rebotadita. Cae encima... Y listo. Si tu granada queda aquí... Tú vas a decir... Bueno... ¿Por qué no lo estoy matando? ¿Por qué sigue plantando? Si cae aquí... No te hace daño. Tienes que estar en el campo de visión. Entonces... Pues bueno... Aquí tienen una... Un line-up más. Este sí está un poco más difícil. Lo recomendaría hacer con... Mucha práctica. Y muy... Muy... Muy situacional. Ven por ejemplo... Aquí me salió... A la primera. Pero bueno... No se desanimen. Vayan practicando. Y bueno... Díganme aquí abajo en los comentarios... Si les sirvieron estos line-ups. Compartan con sus amigos... Para que todo el mundo sepa... Cómo utilizar este nuevo personaje. Y pronto les estaré subiendo line-ups... En más mapas. Así que disfruten mucho este personaje. Rankien mucho. Suban de rango. Y... Nos vemos... En Valorant. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.